Para buscarme la papa en la calle yo tengo que hablar con Jacinto y tragarme a José Dicen que todas las cosas que yo sí soy hermosas no son para mí Porque la gente sabe que soy un cualquiera y que ando por el barrio tumbando al que pueda Soy así, así soy, soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Soy así, así soy, soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Voy a buscar a un amigo a ver si me saca pronto de un apuro Y si ese amigo no quiere tendré que buscar uno que sea blandito Uno que tenga dinero, que tenga montones y me dé un poquito Y si la suerte me ayuda y pronto me saca de esta negrura En serio prometo a la gente levantar cabeza y abrirme camino Hacia un futuro decente y que diga la gente que ahora sí estoy duro Soy así, así soy, soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Soy así, así soy, soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Soy así, así soy, y es que me gusta quedarme con mi gente Cuando salgo de los bailes hartándome de ron Soy así, así soy, si es que a nadie le pido y a nadie le debo Y comparto lo que tengo Soy así, así soy, pero no pongas atención a lo que digan de mí Conóceme tú misma y da tu propia versión Soy así, así soy, soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Oye Chago, vamos a beber Si lo mío todo el mundo lo sabe y aquel que no le agrade es porque es aguacatón Soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Soy como loco y siempre en la vida, una noche de debut pero estoy vivo Soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Y yo salgo a la calle siempre contento, mirando al cielo agradecido de Dios Soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Va, sí, va, sí, no Y para nueva de rock Es rico Tarán, 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 voy inquieto por la vida, brinco, bailo y desordenón Soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Sí, así es mi vida, sí señor, y no me quejo Soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Soy, 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 soy Soy sin vergüenza, me dio bandido y me gusta el vacilón Y así está este rito Soy, 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 soy